Aseguran que el hijo de Adela Micha, Carlos Gottlieb, decidió pedirle el divorcio a Ivonne Betech, su ahora ex esposa, tras los rumores de infidelidad y a que se dice ella mantenía una supuesta relación amorosa desde hace dos años con el abogado, quien también es casado. Micha apoyó la decisión de su hijo de correr a Ivonne de la casa. De acuerdo con Grupo Fórmula, TV Nota reveló lo que le dijo una fuente cercana, Ivonne, le contó a Micha, lo que su hijo le había hecho, pero como Adela ya sabía de la infidelidad, se puso furiosa. Le gritó que era una cínica y desvergonzada, le advirtió que no se volviera a acercar a su familia y que si no firmaba el divorcio la haría quedar mal ante todos. Según la fuente, Gottlieb se dio cuenta que su esposa le era infiel desde hace dos años con el abogado Luis X de Bonilla Martínez, quien también está casado, debido a sus actitudes sospechosas. Por otro lado Juan José Pepillo, Origel, dijo en su nuevo programa, Intrusos creo que, Carlos, le cachó unas cosas a ella en WhatsApp. La boda de Carlos Gottliebe y Bombetec, tuvo un costo cerca de los 4 millones de pesos, y fue al estilo de la cinta, 50 sombras de Grey. La cena tuvo un menú lujoso que incluyó caviar y champán y tuvieron 600 invitados, entre ellos varias celebridades, artistas y poli con acento agudo ticos.nl.